¿Qué es Calima? Última partida, que es como la llamamos, refiere a que es una partida de naipes que va resolviendo el argumento de lo que pasa entre los dos personajes que tienen que ver con la historia. Y le tenemos un paréntesis al título. Última partida, partitura verbal para un estrictis. La obra se llama El guerrero canchimalo y es una obra para público familiar, bueno la intención era inicialmente que fuera obra infantil, la disfrutan los niños pero también la pueden disfrutar muchísimo los adultos. Sonata de Orgasmos es un maravilloso espectáculo de erotismo, música y danza. Surgió de un laboratorio entre la voz y el cuerpo y con el tiempo la música hizo parte de este. Tres historias maravillosas, tres historias de celos, de amor, de romances, de venganza en donde Carmen, Betty y Candela hacen la gala. Vamos a presentar Elegía Lorca, Elegía Lorca es el último montaje de Esquina Latina. Es una pieza que recrea de una manera muy particular la vida y obra del gran poeta andaluz Federico García Lorca. El festival de teatro de Cali se ha ido construyendo año a año, paso a paso, con muchas dificultades, con muchas satisfacciones y hoy puedo afirmar eso que estoy diciendo. Es un evento importante a nivel del teatro de América Latina. Nosotros venimos insistiendo con él a pesar de la carencia de recursos y este año fue muy difícil porque el dinero que tenían presupuestado de parte de la Secretaría de Cultura lo cortaron totalmente. Pues un festival es una fiesta. Toda ciudad necesitaba fiestas para reafirmarse social, económicamente incluso. En Bogotá el festival de teatro llegó a tal envergadura que convoca una serie de individuos de múltiples naciones en una ciudad cuyo intercambio hace que la ciudad como políticamente se enriquezca mucho. Invitamos a todos los televidentes de Que Hay Para Hacer a que vayan al festival de teatro y que asistan a todas las obras del festival que la programación está chéverísima. Para que la gente no se muera tanto o no se muera pronto, que resista. Si le presentan algo humorístico pues que se ría y haga catarsis. Pero también que le presenten las cosas duras como esta que nosotros traemos del desamor y como otras que generan nuestra condición social en Colombia en un país en guerra. Entonces el teatro tiene que servir para apaciguar, para llevar a la reflexión, para que la vida no sea tan dura.